¡Suscríbete al canal! 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 Lo empujaron, güey, ve el video O sea, no lo empujaron en el mal plan Si lo empujaron así para desplazarlo de que quítate, güey Cuando estás en el medio de que a ver, pendejo, lo voy a atacar yo, quítate, cabrón Y después, no, güey, apérate, porque te enfrento Nada más, por el estilo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde empecé Empezan los protocolos de conmociones, güey Yo no conozco un güey Que haya jugado en el NCAA O en la NFL Que por lo menos no haya tenido una condición Menor o mayor Es muy, muy, muy Porque, güey, hay muchas veces que te dan un nie Y te conmocionan, güey O sea, si te agarran Un niezazo te pone conmocion Güey, habló En el otro que estamos recomendando Y aprovechando, el de Aaron Hernández Dice que una de las condiciones es porque Estaba celebrando con un amigo y llegó y le pegó el casco El casco, sí, güey Los coaches tenían la pésima costumbre Y eso es la NSW Llegaban con el silbato No, con el pito Con el silbato Con el pito Con el pito Y el silbato El pito en la mano Y el silbato en la otra Muéstranle este mono donde te puso ¿Qué? Y cuando no entendías un drill O no seguías una cobertura O algo que te ponían a hacer que era importante Para el esquema Llegaban y con el arillo Ya está Te pegaban El pito y el arillo, güey Arillo 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 Otra vez estás narrando la anécdota equivocada O sea, básicamente Con esto Con esto Esta parte redonda Llegaban así Te pegaban en el casco Te quedaba el zumbido Una semana, güey Así que llegabas a clase Y Güey Claro, pero de tímpano Sí, no, no Pero A un güey Lo conmocionaron Haciéndole eso, güey Llegaron y le dieron chica Y el güey se cayó ¿Qué te pasó, güey? Pregunta Si es con Lo conmocionaron Lo conmocionaron ¿Cuál es la palabra correcta? Porque conmocion es emoción Es conmocion Sí, pero en español Es conmocion Es conmocion en inglés Y conmocion Y contusión en español Porque es cuando te dan conmocion Contundente O sea, todo eso va de la mano Más o menos Sí, es conmocion El magrazo fue contundente y consistente Conmocion Lo del anillo Exactamente No te va a conmocionar Un vestuario con puros negros No, su güey Su güey te conmociona O sea, no, no, no O sea, no, 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 no Entonces vamos al programa, eh